Bueno, ¿qué se pone? Esta tiene la pregunta que se me antojaba hacerte. Bueno, antes de decirte nada, llamó el señor Carlos Amador, y de teleguía, por supuesto. ¿Qué me llamó? ¿Qué me llamó? ¿Me escuché? El señor Carlos Amador. No puede ser. Dice que te manda un saludo muy, muy especial. Felicita a todo el elenco, le gusta mucho el programa, y le mandamos un besote a don Carlos Amador, precioso señor. Te manda felicitar. No, no, no. Gracias. Mil gracias. Fíjate que una de las preguntas que te deseo, que se me antojaba preguntarte, hacerte, vaya la redundancia que acabo de hacer, pero, este, los nombres de mujeres, ¿te cantabas o le escribías las canciones con cada nombre diferente a cada una de las mujeres que conociste en tu vida? O tuviste muchas novias, o amigas, o ¿por qué tantas mujeres de canciones, nombres de...? Ya, 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 ya. ¿Qué tal? Es que, desde chico a mí los hombres no me gustaron. Mira tú. Entonces... ¿Y ahora tampoco? Menos. ¿Y tú viste muchas mujeres? Una vez escuché en tu programa que un amigo de nosotros dijo que un hombre al año no hacía daño, pero yo no voy por ahí. Lo que pasa, Verónica, que yo, cuando empecé mi carrera, tuve la suerte de tener mucho éxito. De entrada, tuve mucho éxito. Entonces conocí muchas chicas, mucha gente, y cada chica que a mí me inspiraba una canción, yo le componía una canción. Y entonces, este, ¿qué mejor que esa canción llevara el nombre de esa niña? Y además, todas se convirtieron en éxito. Todas fueron éxito. Muchas mujeres en tu vida y todas éxito. Fíjate tú, qué buenos recuerdos debes tener. Amén. ¿Verdad? Amén. Y ahí muere. Ahí muere. Oye, y este, ¿cuántas canciones hablas compuesto en tu vida? Por Dios. ¿Cuántas? ¿Tienes la contabilidad de ellas? Bueno, yo pienso que he compuesto unas... unas 1.500, 1.700 canciones. Sí, se estaban calculando entre los discos y entre canciones que han cantado otras personas, eran más de 1.000, seguro. Sí, o sea, yo he grabado aproximadamente unas 700 canciones. Ajá. Y me imagino que entre otros artistas me habrán grabado, no sé, unas 100 más, 200, no sé. La Guillot. También la Guillot. Wilpido Vargas. Tú, Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, ¿cómo no? Sí, Leonardo Fabio hizo un gran éxito de una canción que se llama Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco. Un éxito, pero fantástico. Ah, es cierto que te grabó una canción, Fran Sinatra, también. Sí, me grabó una canción que se llama ¿Cómo te extrae, mi amor? Esa canción. Sí, pobre Fran, se ve que andaba mal y... Ay, sí. Se ha dado vuelta al mundo esa canción, ¿no es cierto? Y ahora la va a grabar un chico que se llama Alex Medina, que justamente estoy haciendo la producción yo. Ah, qué bueno. Y está fantástica la canción. Ah, estás produciendo artistas. Sí, estoy haciendo algunas cositas ahí. ¿Cómo conociste, lo conociste a Fran Sinatra? No, por foto nomás. Ah, caramba. Por foto lo conocí. Fíjate tú. Yo creo que de los cantautores de Argentina, pues ha sido de los que más éxito han tenido, ¿no, Leo? Mira, Verónica, para mí fue una sorpresa muy grande, que hace una semana atrás recibí un fax de Sadaí, que es nuestra sociedad de autores. Sí. En la cual me entregaban el premio Sadaí, que es un premio que es un reconocimiento a los autores, que para mí fue una sorpresa muy linda. Además, estaba presente cuando el fax estaba saliendo y decías, y lo iba leyendo, y dije, hombre, qué bueno, estoy empezando a tener éxito. ¡Benditos a Dios! No, ¿cómo empezando? Oye, tienes una cantidad de éxitos por todas. ¿Cuál es el primer país donde realmente sales ya por primera vez a la internacionalización? El primer país que yo visité fue Bolivia. 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 Ajá. Paraguay, después Chile, Perú, Ecuador, México. ¿Cuándo llegas a México? En el 64. En el 64. En el 64. ¿Y qué es? Yo empiezo mi carrera en el 63, y en el 64 tengo la suerte de hacer una gira por todo México con una canción que se llama ¿Cómo te extraen, mi amor? Híjole, buenísimo, un trancasazo fuerte, ¿no? Así es. ¿Cuánto tiempo te quedaste acá? Muchísimo. Me quedé un mes. Ajá. Y la segunda vez que vine a México vine por 20 días y me quedé 10 años. 10 años, sí. Y ahora vine por los dos días, espero que me quede... Toda la vida. Toda la vida, porque la verdad no sigues haciendo canciones. Son como muy pegajosas, como fáciles de digerir, como que dicen cosas lindas, como que a todo el mundo le gustan, ¿no? Yo he tenido una suerte enorme, sí. Y yo he sido un bendecido de Dios toda mi vida, porque Dios me ha protegido, me ha ayudado, he cometido muchos errores en mi vida, pero Dios siempre me ha dicho, no lo vuelvas a cometer, por favor, no lo vuelvas a cometer, porque yo estoy contigo y no quiero abandonarte. Y te sigue echando la mano. Y me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. Te tengo que decir, porque cuando aquí en México abandonan el mercado, son muy bien celosos los mexicanos, no sé si en todos los países sucederá, pero cuando te retiras tantito o dejas de estar con ellos... No, de cualquier lado. Es nada que se vaya a la parranda. Es verdad. Que se vaya a la parranda. Es verdad. Y la verdad es que seguimos recordando tus canciones, seguimos escuchándolas. Sí, yo he tenido la suerte de conocer cuando vine a México a gente tan linda como José Alfredo Jiménez, que he tenido la suerte de seguirlo, de observar, de aprender de él. Yo he compuesto muchas canciones gracias a José Alfredo, porque él me dijo, escucha hablar al pueblo de México y ahí está su música. Y efectivamente, y cuando tú escuchas una canción mía cantada por Mariachi, vas a decir, este chavo es mexicano. Sí, sí es cierto, le dedicaste mucho rato a México. Sí. Y en tus canciones, muchas canciones a México. Y hiciste muchos programas en México, por Dios. Hasta con el loco, Valdés. Sí, con el loco, siempre en domingo. Bueno, trabajamos hace cuántos, veinticuantos años. Trabajamos con el... A veces que metí la pata. ¡No, hombre! En todo caso, la tendríamos que haber metido juntos. No, fíjate, del programa de Operación Jajá, tiene veintiséis, veintisiete años. Más o menos. Y seis, veintisiete años. Con Raúl Astor. Con Raúl Astor. Con Paco Malgesto. Con Paco Malgesto. Con Raúl Velázquez, mi hermano del alma. Raúl Velázquez. Como no tenemos algo de programa, sí, que lograron recuperar aquí en Televisa, que son bien habilidosos. A ver, vamos a ver al flaco Leo. Míralo. Guau. Mi amor no puede impedir. Especial, en el setenta. Este amor pleno de un Dios. Y amor divino, pronto tienes que volver. Ya necesito, es un video. A mí. Oye, esa Mari también fue muy fuerte. Y se sigue escuchando. Ojalá pudieran poner el sonido del foro, porque el público canta todas las canciones. Pero cada mañana despierto, con una ilusión, de encontrarte en cada mañana, y darte mi amor. Ojalá pudieran poner el sonido del foro, porque el público canta todas las canciones. Te mueve a amar. ¡Canciones! ¡Programones! Fíjate, todos nos vamos a olvidar de tanto esto, por Dios. Fantástico. Fantástico, fantástico. También cine. Hice algunas películas. ¡Eh! Sí, cómo no. ¿Cómo cuántas habrán sido? Bueno, hice cuatro películas. Ajá. Quizás tendría que haber hecho unas treinta, cuarenta, pero yo siempre pensé que iba a ser joven. Ajá. Con pelo, flaco, pero... ¿Te arrepientes de algo, Leo? Sí, de haber engordado. Ajá. Bueno. Bueno, pues sí. Todo fuera como bajar de pez. Sí. Que es duro, ¿verdad? Pero... Ay, que es duro. Sí, que es duro. Desde que me entendí que venía acá, no me dejan comer en casa. Ay, no me digas, ¿de veras? Sí. No veo las horas de terminar este programa, pasaría a comer un bife. Ay, no me voy a cenar. Fíjense nada más. A veces ustedes logran entender lo que sucede. Pues no nada más en este programa, en muchos programas de televisión, que uno sube de peso en la televisión seis, ocho kilos más de lo que está uno normalmente. Entonces, este, es un sacrificio. Hay gente que, como Leo, de repente dice, pues tengo que bajar y tengo que verme bien. Y supongo que están preparando el programa, se dan tres puentes, están checando el dato, porque si no, digo, para recordarles también un poquito, ¿no? El sufrimiento de cada uno de los... Pero en tu caso es una cosa excepcional, porque tú te ves bien gordita, flaquita. No, yo por la fecha que llevo diario, pero si no, cuando salgo del programa engordo como loca, ¿verdad? Mira, la ves pasada, ¿verdad? Sí, de verdad. En diciembre del año pasado, diez kilos me eché. Estaba yo choncha, divina, parecía tan mal oaxaqueño. Divina, divina. Además la disfruté mucho, porque como, duermo, ay, qué rico. Pero pues también es muy rico estar en el programa, lo disfruto mucho, pero pues así, adelgazas más rápido. Bueno, estábamos hablando de ti, ¿y por qué nos metimos en camisas de once varas, hombre? Porque tenemos una dieta al final. ¿Qué pasa con la actuación? ¿La dejas? ¿Te gustaba? ¿Lo hacías? Sí, me gustaba mucho hacer cine, aunque es un poco aburrido y todo, tú sabes que... Lento. Sí, lento y todo. Entonces, este... Aunque lo tratan bien aún y todas esas cosas. Pero el problema del cine era que yo tenía muchos, muchos shows, muchas actuaciones, muchos viajes. Entonces, siempre una película tenía que hacer en un mes. Te quitaba tiempo. Es más, una de las películas, las primeras películas que yo hice, la voz me la pusieron otras personas. Sí, tuvieron que doblarla. Y es horrible la voz que me pusieron. Sí, hombre, que rabia da eso, ¿verdad? Sí, un día mi niño que le gusta esa película, se la paso ahora que tiene cuatro años, me dice, papá, qué feo que hablabas antes. Sí, qué horror. Horrible. Pero bueno. Una película también yo que hice en España, claro, ya ves que en las películas, hables el mismo idioma, te ponen el plástico, son sonido español y te ponen diferentes voces. Y cuando me vi en la pantalla, ya no soy yo. Horénica, pasa con nuestro cine, nuestro cine argentino, donde uno va por fuera de Argentina, cree que tiene que hablar como el porteño. El cheque, el cheque, el cheque, el cheque, el cheque, lo que pasa es que todas las películas son dobladas en Buenos Aires. Ajá. Entonces, así se da en Santiago, en Córdoba y tenemos otra forma de hablar. Entonces, el cine que se ha exportado ha sido siempre con el idioma, con el acento porteño. Con el acento porteño. Por eso donde vamos, dice, vos no hablas como argentino, es que yo soy santiagueño. Ajá. Bueno, a ti ya el acento ya casi no se te da. Es muy mexicano. Ya es mucho más mexicano, ¿verdad? Sí, se me quedó diez años por juntarme con amigos que están por ahí. ¡Eh! Mucho mexicano. Me enseñaron a hablar del mexicano y no se me fue. Sí, me enseñaron todo bien, el mexicano todo completo. No se me fue. Y arriba, abajo. Yo creo que eso es lo que me facilitó. Yo era muy tímido. Ajá. Y aquí encontré dos o tres palabritas. ¡Eh! Y esas me salvaron porque me desaniví. ¿Cómo se dice la palabra? ¿Desiniví? Desiniví. Ajá. Se me está olvidando el español. Pues está viviendo en Estados Unidos. Oye, ¿es verdad que escribiste un libro? Escribí un libro que te lo traje de regalo. ¿De veras? Sí. Qué bueno. ¿Está por aquí el libro? ¿Sí? Después te voy a contar la pequeña. Pero antes del libro yo te quería regalar una cosita que te traje aquí. Ay, no, pero ¿por qué? Muy pequeña, muy pequeña. Ay, no, Dios. Para mí de veras fue un regalo que vinieras tú aquí al programa. ¿Este libro? Yo sé que Luis Enrique te regaló un anillo, entonces yo te traje el estuche. Ya lo abrí, espérate. No, el estuche no. Es el estuche. Verónica, ese es un chiste de tus asesores. Dije, ¿qué les regalo a Verónica? El estuche, el estuche. Dijo, Luis Enrique me dio el anillo y él me trajo el estuche. Pero qué es metiche eso, míralo luego, luego. Ay, dale, 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 dale. No, mi regalo es el libro, la verdad, yo le había pedido. Yo vi que, mira, Verónica, yo he estado buscando un regalo para ti y realmente todos los regalos son lindos. Pero yo consideré. Tú sabes. Me puse a orar y le dije, señor, ¿qué le regalo a Verónica? Y me dije, regalale este libro. De verdad que sí. Y aparte de todo, tú sabes que para mí, estábamos insistiendo demasiado en que tú vinieras a México. Y para mí, pues, fue un regalo que tú nos acompañes esta noche y que nos cantes todos tus éxitos. Porque además, fui muy insistente y me da muchísimo gusto y estoy muy contenta de que me traigas tu libro y que me digas de qué se trata. Ok, un pequeño libro, un pequeño grito de fe, es una respuesta... Ahí está. Tú sabes que yo tengo fama de curandero. ¿Ah, sí? Sí. No, no, no sabía eso. Sí. Se supone que buscando el remedio para el pelo, yo conocí todos los curanderos del mundo. Sí. Y lo único que conseguí con los curanderos es saber por qué los solteros engordan y los casados adelgazan. ¿Qué pasó? Los solteros cuando llegan a su casa a eso a las dos de la mañana se van al refrigerador, abren el refrigerador, dicen siempre lo mismo, no comen, se van a dormir. Sí, guácate. Y los casados cuando llegan a eso a las dos, tres de la mañana se van a la cama, levantan las colchas, dicen siempre lo mismo, se van al refrigerador y se ponen a comer. Pero, este libro, este pequeño grito de fe no es más que recordarle a la gente lo que uno ya sabe y no lo aplica. Yo sé que tú lo vas a leer y lo vas a tener en tu... Voy a leer un pedacito aquí en una página, en la página 14 Dice, no forzar las cosas Dice, ya lo sabes, tú eres el mejor Pero debes demostrarlo, quizás te asombre descubrir que el poder más grande Lo tienes guardado dentro de ti Esa revelación pone en práctica el ejercicio más bello de tu inteligencia El hecho de descubrir la magia de ese poder ya te hace grande Sigue buscándolo Piensa constantemente en que eres el vencedor Imagínate por un momento que todo está hecho para ti Esa forma de imaginería puede llevarte a la realidad O sea, son consejos... Son como recordatorios Buena onda para que te sientas... Así es, para sentirte que puedes empezar un día... Mejor Mejor Todos los días Por eso se llama un pequeño grito de fe Buscar, enseñar, trabajo, la necesidad del ayuno, el dinero, el porqué, el entusiasmo Qué bonito Es un libro muy positivo Dicen que el hombre debe sembrar un árbol, escribir un libro Bueno, y que la mujer tenga un hijo ¿Tú sembraste ya el árbol? Sembré el árbol Porque hijo ya vimos y libro también Así es ¿Lo sembraste? Sí, ahora fue Mira lo que me trajo también Me trajo una Biblia Una Biblia La Biblia ilustrada y la verdad está Y te lo traje con esta idea, Verónica Para decirte que tú tienes la oportunidad de poder dar siempre un pequeño mensaje Sí Decir, pues, Jesús es nuestro guía, Jesús es nuestra vida Exacto Jesús es nuestro camino La verdad que sí, fíjate qué importante Además yo creo que... Todo el mundo te ve y todo el mundo te quiere Cuando la gente tiene imagen, ¿eh? ¿Dónde lo venden? ¿En dónde lo venden? No, no, yo lo hice para regalarlo Lo hizo nomás para los... Lo podemos regalar a través de Verónica Lo hizo para los cuates, pero pues podemos hacer copias Porque además es chiquito, si les interesa alguno de estos ¿No sacaste ninguna edición para la vez? Bueno, vamos a ver, que te escriban los que quieran Y nosotros nos encargamos de hacerlo No digas, porque mira, ahorita te van a salir en serio Sí, 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 vamos a... Por lo menos al público que está aquí, la persona que esté interesada ¿Sí? ¿Puede ser? Muchas gracias, Leo Gracias, de verdad, de todo corazón Exacto Gracias, de verdad, de todo corazón Vamos a tener mensajes comerciales Y regresamos Hable dos, Angamio Cato Gracias, de verdad, de todo corazón La vero viene, la vero va Y no le vaya a cambiar La vero viene, la vero va Y no le vaya a pagar La vero viene, la vero va Y le vamos a esperar La vero viene, la vero va Y vengo a América ¡Gracias! La canción, muchachos y muchachas ¿Y entonces, sí? Hay mucho público aquí Que ha venido desde cerca y desde lejos Un saludo para Zumpango, ¿verdad? ¿Para dónde? ¿Gualajara? ¿Cochimilco? ¿Para Rosario? ¿Para Sonora? ¿Guanajuato? ¿Gualajara? ¿Guadalajara? Mucho tapatío acá Hay muchos saludos del público, claro que sí Como el de Mónica Ivón Te mando a saludar Rubí Rodríguez de Los Ángeles Raúl Guzmán desde Ecuador Alejandra Fragoso de Ayutla De San Felipe Teresa Gutiérrez Espinosa Santos, Leonardo, Monroy, Ávila Claudia ¿Qué es esto? Muchas gracias María Oliva González San Miguel Amantla Pero que se ve muy guapa a lo mejor Ay, qué tichones son María Oliva González de San Miguel Amantla Nidia López Felicidades Josefina Gutiérrez Muchas gracias José Carlos Torres Gutiérrez Manuel Gutiérrez Gallegos De Paseo de San Andrés María del Carmen Pérez García Jorge Iram Arevalo Arbizo De Casas Grandes Isabel Grimaldo Eva Martina Costa Yolanda Costa Cardial Erick Rosa Flores Erick Rosa Flores De Zumpango Elena Ilina Martínez María Ángel Ángelo Cristina Elías Familia Fuentes Tienes muchas llamadas Te voy a leer algo de las peticiones Porque la verdad es que las peticiones Están tremendas Espérame por acá Tenía mis peticiones Este Espérate, espérate No me regañen, no me regañen Ahorita digo también las suyas Tenemos este Las preguntas que hacen Los escritores del programa Son preguntas rápidas Respuestas rápidas Si quieres O si quieres respuestas largas Un compositor Dos puedo decir Dos José Alfredo Si Juan Gabriel Que tal Mi amigo Vamos a ver Un cantante Para mi uno de los cantantes Más Deliciosos que yo he escuchado José José Santiago del Estero La tierra que más quiero La libertad La libertad La amiga de Mafalda La libertad es lo más lindo que hay Verónica Es cierto Lo más lindo que hay Lo único que tiene ser humano Y dice que te quita uno por idiota De eso se debería muy largo de hablar Pero la libertad Tenemos que defenderla A muerte Como defendemos Como tenemos que defender la democracia Así es Las democracias Una mujer Que no hable Un ídolo Un ídolo No sé Hay tantos Tantos ídolos Lindos que son Un equipo de fútbol Boca Junior Ándale Y River ¿Qué le dejas afuera? River me da Eres hincha de Boca Una sonrisa de un niño De un niño Claro La sonrisa de un niño ¿De cuál niño? Del niño que quieras Y de mi hijo Mi hijo Nicolás Lo más lindo que sonríe Un deseo Un deseo Paz Justicia Bienestar para todos ¿El futuro? El futuro Para mí está asegurado Porque creo en Dios Bendito es a Dios Qué bueno que lo haces Tenemos por supuesto El trofeo del programa Como a todas las figuras En todas las noches Entregamos este trofeo Porque la verdad Es como para llevarse Un trofeo En las noches Después de tanto trabajo Después de viajar Que es en tu casa Que nos has caído tu música Que venías a lo mejor Un poco nervioso Dicenme a ver qué pasa Con México Con mi gente Con mi público Con mis canciones Y la verdad Y el nervio El nervio existe La verdad que divino El nervio Adorado Y vas a poder cenar Después del programa Sí Duro y tupido Sí, espero que me invites Claro que sí Bueno Una buena taxiza Antes que me olvide Quiero regalarte Este, el último Este El más reciente El más reciente Ya me dijiste Como un león ¿Dónde está? Pídeme la luna Leo, Dandón Pídeme la luna Aquí está muchachos La canción Que estábamos Aprendiendo a cantar Que sea con toda la suerte Del mundo En el momento En que entre a México Que ya la tienes Y siempre la has tenido De verdad Yo lo único que quiero Es decirte Que a México Le debo mucho Y creo que muchos artistas Conocente todos Le deben mucho a México Porque México Quizás geográficamente Está ubicado En un lugar tan especial Y yo creo que es una bendición Del cielo Porque todos miramos a México Cuando queremos Sobresalir en algo Es una buena plataforma Es una buena plataforma Es una buena plataforma Qué bueno Y ese público Pues sabe elegir a los cantantes Sabe elegir a sus artistas Y lo más lindo que yo descubrí en México En los 10 años que yo viví aquí Es cómo el pueblo de México Quiere a sus artistas Así es Y eso es impagable Y tú eres uno de los cantantes Por eso que Dios los bendiga siempre Muchas gracias Y a su presidente Que está haciendo las cosas bien Muy bonitas la verdad Entre las llamadas telefónicas Una de las canciones más pedidas Que qué bueno que estás en México Te dice Teresa Valdés de Toluca Te pide más que un loco Pero algún día yo volveré Familia Rodríguez Susana Llámame Concepción Garza Raquel Sergio Peña Por favor que cante Con mariachi No te vayas a ir Sin el mariachi Porque me pueden llegar a matar Sergio Peña De Tepic Luz de Navarrete De Toluca Vestido de blanco Vicky Flores De Jalpa Zacatecas Esa pared Por favor Cántala para mi familia Que cante Toquen mariachis Canten Qué bonita canción José Luis Hernández De la Colonia Roma Eduardo Bustos De Odán Canta La niña está triste Que tiene la niña Que puedo yo hacer Para que confía Cosquilla Cosquilla Mira tú Oye Todas sus canciones No las sabemos ¿Por qué? Oye No me retes ¿Qué te estás pensando Tu caramba? Verónica ya estoy aquí Marta Medina Dice Que cante Todas sus canciones Por favor Rosa María Picasso De Naucalpan Te prometido Tram 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 La niña está triste Tram 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 En donde canten Todas sus canciones Y el público Se las hace para todas Carlos Flores De Mexicali Dice que cante Que tiene la niña También Cristina Ibarra Que cante Celia María del Carmen Aro De Ciudad Guzmán Que canta Mi Soledad Por favor Un abrazo muy fuerte Oscar Caro De la Ramos Millán Celia Toquen mariachis Canten Ah verdad Bueno vas a tener Vas a cantar Las que se te da la gana No Las que están allá Todas las que te piden Sí seguro Todas te las vas a echar Completas Pues Aunque sea un pedacito Verdad Oye Porque nos está haciendo cantar Fíjate Estamos cantando A estas horas de la madrugada Y aquí no la podemos pasar Con tantos éxitos de Leodán ¿Qué nos vas a regalar? Bueno Porque yo ya estoy yendo allí Voy a ir a cantar Con el Marieti Una canción que Que nació en Guadalajara Esta canción Dígate tú Inspirada En la tarea En la tarea Ella me inspiró esta canción Porque yo vi en ella Tanto amor Por su esposo Ajá Que yo Compuse esta canción Se llama Con nadie me compara Más como interpreta Sus canciones Que es una delicia La gran amiga La saludo de aquí Es una delicia de mujer Creo que ustedes conocen Al mariachi Que va a acompañar A señor Leodán Es el mariachi Tres millones ¿Sí? ¿De Curveto Pérez? Bueno 40 millones Para que no se enojen Aquí en Iberoamérica Va Leo Dan Y el mariachi Tremendo de este programa ¡Bravo! 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 ¡Gracias!